Pedro Herrera Pedro Herrera Pedro Herrera Sabemos que allá en el sur con ningún ruido se espanta Lo que es rojo panda león, pueblo rumbo a marijala Allá en Tacache de Mina y San José en la Pradera La Lupe de Ramírez, Trojando y San Luis Morelia Amazola y Santa Rosa, Sila también del Realito Yucuyache y Santa Cruz, Dali también Tlapanzingo Aguacapa y el Zapote y mi mero Sabinillo Vamos puro pa' delante y griten viva Oaxaca Que viva México entero y toditita mi raza Sabemos que allá en el sur con ningún ruido se espanta